Que ajuste a lo que tiene, no al pobre, que no aguantamos más. Que eso haya sucedido es pura y exclusivamente responsabilidad mía y de mi equipo de gobierno. Es una de las tantas consecuencias de un modelo económico que se aplica para, bueno, justamente poner al pueblo de rodillas. Vivimos en un país donde tenemos capacidad de dar alimentos a 400 millones de personas en el mundo. Y no podemos solucionar el problema de 44 millones. Argentina tuvo unas elecciones este agosto del 2019. Que fueron las primarias, las primarias, las PASO, lo decimos. Que sirven ahí para dirimir los candidatos hacia el interno de las listas. Y en Argentina logramos construir con mucho esfuerzo una agrupación de los sectores progresistas y de izquierdas más importantes del país. Y esa agrupación que se llama Frente de Todos está compuesta por una gran diversidad, ¿no? Es muy amplia y muy diversa. Y es inédita. Porque es la primera vez también que las organizaciones, los movimientos populares de masas, estamos componiendo una estructura tan grande. El macrismo arrasó con todos nuestros derechos, generó un estado de caos, de destrucción, de muchas de las instituciones, un descreimiento, además de unos niveles de pobreza, de miseria muy grandes. Y bueno, las PASO, aunque no son las definitivas, las definitivas como vos decís son ahora en octubre, pero ya mostraron unos resultados muy entusiasmantes para nosotros, ¿no? Porque se ganaron las elecciones ahora por 15%, que es un equivalente más o menos a 2 millones y medio de votos. Entonces estamos militando muy fuerte, con una gran esperanza de poder reconstruir el país y la patria que todos y todas nos merecemos. Bueno, nosotros ahí tenemos como Frente Patria Grande, como representación de los movimientos populares, un gran desafío, porque vamos a componer las estructuras del Estado, ¿no? En caso de que ganemos las elecciones, tenemos compañeros y compañeras que van a asumir cargos legislativos, bueno, institucionales. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad de no dejar de movilizarnos. Y por qué vamos a estar movilizados también para que sea este gobierno que estamos construyendo, al que hemos apostado y que en realidad por la amplitud que tiene, no tiene las garantías, ¿no? De que vaya a responder de lo inmediato al pueblo. Entonces, para nosotros hay algunas cuestiones claves. En principio, una de las cosas que ya estamos impulsando ahora en la calle es la ley de emergencia alimentaria. Los niveles de pobreza en la Argentina han alcanzado números desorbitantes. Con Macri hemos tenido un millón y medio de pobres nuevos, alcanzado un número de 6 millones de pobres en la Argentina y 2,7 millones de indigentes. Son realmente números muy altos, sin hablar, digamos, de la eliminación de ministerios que hemos tenido, de salud, de trabajo, bueno, un recorte muy grande. Entonces, en principio, nosotros estamos impulsando la ley de emergencia alimentaria para que se destine un presupuesto mayor a todas las provincias a nivel nacional, a los comedores, a los espacios comunitarios que se encargan, digamos, de garantizar el alimento a las personas que no lo tienen, ¿no? Que están en situación de calle. Eso como algo urgente que se lo estamos exigiendo ahora al gobierno de Macri en la calle. Después nosotros, como agenda programática, tenemos en principio las tres T que le llamamos tierra, techo y trabajo. La de tierra tiene que ver con impulsar la reforma agraria en la Argentina, que es un debate que, como Frente Patria Grande, estamos resueltos a dar hacia dentro del frente de todos, sobre todo porque la concentración de la tierra en la Argentina es muy grande. Un 2% de los empresarios de la explotación concentra un casi 40% de la tierra de toda la Argentina. El otro 99% tiene que, tiene solo el 40 y pico, el 50%, digamos, es muy desigual como está distribuida. Y a su vez, los campesinos, las campesinas que trabajan por la agricultura familiar con un 27% de la tierra, elaboran el 70% de alimentos para todo el pueblo. Y a su vez también por un cuidado de la naturaleza, ¿no? Por un cuidado, digamos, de nuestra salud, de nuestras condiciones de vida. Para nosotros la reforma agraria no es solo la distribución de la tierra, es también poder elaborar alimentos sanos. Entonces, ahí también buscar que el campo pueda ser habitado, evitar, digamos, que se siga colapsando las ciudades y que los jóvenes también encuentren un proyecto de vida, por ejemplo, en el campo. Impulsar la agroecología como un modo de cuidado de la naturaleza y, como decía recién, también de elaborar alimentos saludables. Entonces, ese es principalmente el tema de la reforma agraria, lo que sería la tierra. Después, el tema del techo tiene que ver con regular lo que es los alquileres, poder facilitar que las personas, cualquier trabajador, trabajadora, pueda acceder a una vivienda a través de créditos accesibles, como se ha puesto ahora, que tiene un interés altísimo por la subida del dólar. Bueno, y todos los negocios que hay ahí. El tema de los alquileres es también muy alto en la Argentina, pagar un alquiler se paga en dólares. Por lo general, equivale a la mitad del salario de una persona, a veces mucho más. Y el trabajo poder también garantizar que los trabajadores de la economía popular, que se han convertido en uno de los actores principales de resistencia al neoliberalismo, consigan tener sus reivindicaciones gremiales, ser considerados trabajadores del Estado, los cartoneros, las trabajadoras rurales, que desarrollan trabajos de mancomunados, de comunidad, que además hacen trabajos sociales con su comunidad, con sus vecinos y vecinas, que se forman, que puedan ser reconocidos con todos los derechos que equivale a ser un trabajador o una trabajadora del Estado. Otra de las propuestas que vamos a llevar es la cuestión de la estatización de todos los servicios públicos, el gas, la luz, la electricidad. Hoy en la Argentina eso se encuentra en manos de privados, que se han encargado, con la complicidad del Estado del gobierno macrista principalmente, de aumentar hasta un 300, 400% todos los servicios públicos en la Argentina, llegando a pagar servicios muy altos, gente que no ha podido pagar, las empresas que han cerrado. Entonces, para nosotros nacionalizar y regular desde el Estado esas empresas es algo fundamental en la soberanía y es lo que vamos a impulsar. Y en lo que tiene que ver la agenda educativa, garantizar que tanto el plantel docente tenga un salario acorde a lo que está la canasta básica en nuestro país, que tenga los servicios básicos también, que pueda acceder a la salud, volver a constituir los ministerios de salud, de trabajo, inyectarles un presupuesto acorde a las necesidades de nuestro pueblo. Eso como algo muy principal. Y también, bueno, trabajar lo que son los programas educativos para que los jóvenes, los estudiantes puedan responder a las necesidades del pueblo y no las de los mercados, como fríamente se calcula muchas veces. Y también en lo que es la agenda feminista, que en Argentina tiene un impacto muy fuerte y ha tenido un impacto muy fuerte desde la campaña por el derecho al aborto, que no es solo el derecho al aborto, sino que la campaña nacional por el derecho al aborto también habla de una ley que se instaló en la Argentina hace varios años, que es la Ley de Educación Sexual Integral, que implica trabajar en las escuelas de modo transversal, integral, la educación sexual como algo que nos atraviesa a mujeres, a hombres, a todos y a todas de chicos. Entonces esa es una agenda muy importante. También buscamos regular el comercio exterior, digamos, se han abierto las importaciones a la Argentina aniquilando toda la industria nacional. Eso hay que regularlo para que justamente impulsar las industrias nacionales, la ciencia y la tecnología. Pero bueno, sabemos que muchas de estas propuestas van a ser debates, ¿no? Son debates abiertos del frente de todos y que estamos dispuestas a darlas, no solo en los espacios institucionales, en los espacios orgánicos, sino a través de estar movilizados en las calles también. Lo que está pasando en la Argentina es el resultado de las políticas neoliberales que aplicó Macri respondiendo directamente y únicamente a todos los intereses de los mercados. No hubo ningún tipo de sensibilidad social, todo lo contrario, ¿no? Con una frialdad terrible, ellos trazaron sus negocios y, bueno, ahora, digamos, pos-elecciones, lo que sucede es que los mercados aliados a este gobierno de Cambiemos, este gobierno empresarial, el capital está desesperado y hace subir el dólar un 30%, un golpe más fuerte todavía, una nueva cachetada hacia el pueblo, porque, bueno, le van a subir los alimentos, porque es desorbitante, digamos, que el dólar sube de esa manera de un día para el otro. Entonces, lo que hace el gobierno desesperadamente para intentar más o menos manejar y que no se desplome todo antes de las elecciones de octubre, es poner un cepo, que es algo que debería haber hecho hace mucho tiempo antes, impulsar alguna serie de medidas contenedoras, pero la situación es crítica, la deuda que tenemos con el FMI en hipoteca de acá a 100 años, contrajeron una deuda que además es la deuda más grande que ha contraído algún país, en millones y millones, y que es más alta a nivel de intereses. Entonces, vamos a pedir la anulación de esa deuda, que, bueno, sabemos que es un debate también, que no es algo que se va a cerrar así como así, es probable, digamos, que tengamos que discutirlo, o que, bueno, pero que no sea la prioridad responder a pagar esa deuda, sino que la prioridad, como decía hoy, sea responder a garantizar una vida digna para todo nuestro pueblo. Como Frente de Patria Grande estamos, y creo que también Alberto Fernández, digamos, el candidato a presidente que llevamos como Frente de Todos, también lo habló, que hay una gran necesidad de recuperar la soberanía de nuestro pueblo, la independencia, ¿no? De dejar de estar arrodillado, habló hace poquito de desprenderse del Grupo de Lima, entendía que ese espacio no representaba los intereses del país, sino que más bien estaba respondiendo a los intereses de Estados Unidos, creo que fue muy claro en eso. Y como Frente de Patria Grande vamos a apostar, porque consolidamos, nos construimos y nos identificamos como un frente latinoamericano, por eso nos llamamos Patria Grande, vamos a apostar a reconstruir esa integración latinoamericana que tuvo su momento glorioso en el 2005 con la derrota al Alca, con Chávez, con Néstor, con Lula. Vamos a seguir luchando por que Lula sea libre, que es un encarcelado político injustamente. Vamos a seguir luchando también en el plano de los movimientos, las organizaciones defendiendo la revolución bolivariana y construyendo la mayor unidad de los pueblos del mundo para tener una plataforma común, para estar cada vez más hermanados enfrentando al imperialismo, enfrentando al capitalismo y todo tipo de opresión al patriarcado, todo tipo de opresión que intente violentarnos. Nuestra coincidencia es que tenemos un enemigo común, que es el imperialismo norteamericano, que es Donald Trump, porque ese gobierno acá está agrediendo de manera criminal a este pueblo valiente de Venezuela, con el bloqueo económico, con el bloqueo comercial, con todo el asedio que está poniendo acá y sin embargo el pueblo venezolano está en las calles movilizado defendiendo su patria, está todos los días, se levanta a la mañana generando nuevas formas de sobrevivir, está construyendo poder popular en las comunas, está produciendo y no han podido, no han podido con el pueblo venezolano, no han podido con Maduro. Entonces bueno, acá hay una gran conciencia, una gran unidad que enfrenta a ese enemigo que es el imperialismo norteamericano y todos esos aliados, todos esos gobiernos aliados que se suben al tren de esos criminales. Y nosotros también porque ese mismo imperialismo es el que, con el que estamos endeudados, con el que Macri ha acumulado y con el que hoy el pueblo, digamos, está movilizado en la Argentina para que esa deuda también criminal, podemos decir, porque es a costa del sacrificio de un pueblo, la costa del hambre del pueblo, que se ha contraído para pagarle las elecciones a ellos. Sí, es cierto que nosotros durante la década anterior kirchnerista tuvimos una gran fragmentación de los movimientos populares y creo que hemos madurado mucho en ese sentido y que hoy las organizaciones y los movimientos populares estamos cuidando con mucho celo nuestra unidad. Creo que parte, para lograr eso y seguir reforzando esa unidad, necesitamos seguir encontrándonos mucho por la base, teniendo encuentros de discusiones con nuestras compañeras, nuestras compañeras, no solo por arriba, entre la dirigencia, sino construir espacios de encuentro de la juventud feminista. El feminismo ha ayudado mucho a eso porque el feminismo ha desarrollado una sensibilidad colectiva muy grande que las compañeras y compañeros también, ¿no? Pero principalmente las compañeras hemos trasladado a nuestras organizaciones y desde ahí cuidar mucho de esa unidad que va a ser la garante de que podamos seguir respondiendo y podamos luchar junto a nuestro pueblo para hacer las conquistas que necesitamos y tener un país mejor, poder contribuir también a un mundo mejor. Por eso decimos que en octubre, este 27 de octubre, el futuro de nuestra patria está en manos de todas nosotras y es con todos y con todas.